Yo incito a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes darle traslado a la denuncia que voy a poner en conocimiento para que la Fiscalía y los entes de control procedan. Señor Ministro, como oposición del Partido Centro Democrático, yo quiero ponerle el conocimiento a usted y al Ministerio del Interior de la persecución sistemática por parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Sus trinos en los últimos ocho días ponen en riesgo la integridad y la seguridad de la bancada de concejales, de los diputados y de la bancada de congresistas de mi partido. No es posible que él manifieste en sus cuentas, en sus redes sociales, que nosotros procedemos supuestamente como mafiosos. Y lo reafirma su secretaria de gobierno, la señora Villa Mizar, señor Ministro. Este fin de semana poné un trino y hace alusión al exconcejal de Medellín, Simón Molina, que hacía parte de mi partido y además de mi equipo político liderado por la senadora Paola Guín, insinuando que nosotros hacemos parte de grupos que tratan de conformar en la ciudad grupos paramilitares, señor Ministro. Eso es muy delicado. Yo le solicito a usted que tome conocimiento de la denuncia que acabo de presentar al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección, a la Policía Nacional, porque el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de manera irresponsable, está poniendo en riesgo la seguridad y la integridad de mi partido, especialmente en Medellín y en Antioquia. Muchas gracias, señor presidente. Primero, pedirle excusas a los colombianos porque creo que nos habíamos demorado mucho en radicar la moción de censura. Inmediatamente, la posesión de la ministra Irene Vélez, surge una serie de declaraciones de manera irresponsable que obedecen también al desconocimiento del sector, la inexperiencia, la falta de competencias profesionales para liderar el Ministerio de Minas y Energía, que sin duda es supremamente importante para la economía del país y para las realidades de Colombia. Y de esta manera, pues, radicamos el día miércoles en compañía de cambio radical y de congresistas como Miguel Polo Polo, Marilyn Castillo, Erika Sánchez y Juan Manuel, que hacen parte del Movimiento Liga de Bucaramanga. Fueron aproximadamente 32 firmas. Solicitó de moción de censura ante la Cámara de Representantes, obedeciendo al artículo 135 de nuestra Constitución y los artículos 6 y 30 de la Ley Quinta de 1992, que es el reglamento interno. ¿Por qué lo hacemos, doctor Fernando? Primero, porque el debilitamiento económico que estamos viviendo en Colombia, el aumento del precio del dólar en nuestro país, obedece a las declaraciones de la ministra Irene Vélez cuando ella ha manifestado que no se van a firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro país, poniendo en riesgo la economía, poniendo en riesgo la industria, las inversiones extranjeras, aproximadamente 120.000 empleos directos que se generan del sector de los hidrocarburos y, doctor Fernando, por cada empleo directo de este sector se genera 1.5 empleos indirectos. Además de los recursos que genera el sector minero energético para las finanzas del Estado, este año están previstos que ingresen al Gobierno Nacional a las finanzas del Estado aproximadamente por todos los tributos, 70 billones, y proyectados sin la reforma tributaria, que además es perversa, regresiva, pone en riesgo la estabilidad económica de todos los colombianos y, obviamente, del país, 90 billones de pesos. Y, doctor Fernando, como si fuera poco, pues la ministra también tiene un plan macabro y estratégico de debilitar la explotación de hidrocarburos en nuestro país para acabar con el abastecimiento, para poner en riesgo la seguridad energética y quiere importar gas desde Venezuela. Todos sabemos que el gasoducto no está funcionando desde el año 2015. Usted ha puesto en conocimiento a los colombianos en días anteriores todo lo que ha sido ese trance del debilitamiento de esta infraestructura cuando dejamos de tener esa relación comercial de hidrocarburos con Venezuela, la deuda que tiene Venezuela con nosotros. Y, pues, ellos lo que pretenden es hacer un negocio, traer gas a Colombia. Esto lo único que va a generar es que aumentaría hasta cinco veces, doctor Fernando, la factura de gas para los estratos 1 y 2. En Colombia, todos los días, 37 millones de colombianos, traducido en 11 millones de usuarios, consumimos gas. Y de esos 37 millones de colombianos, doctor Fernando, el 67% son estratos 1 y 2. Al parecer, la teoría del decrecimiento económico, doctor Fernando, pues el llamado no era para los países vecinos, sino que la ministra de Minas tenía todo un plan para ejecutarlo en nuestro país y lo ha logrado. El decrecimiento económico era para Colombia.